Milonga Olvidar a Gravi porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los tiendos de un metejón Cuanto tan bien amarrados Al palo del corazón Varón Pa' quererte mucho varón Pa' desearte el bien varón Olvidar a Gravi porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Milonga Milonga quiso tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche O te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces O para gritarte no Varón Pa' quererte mucho varón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar a Gravi Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Milonga pa' recordarte Milonga pa' recordarte Milonga sentimental Otros se quejan llorando Yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón Pa' quererte mucho varón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar a Gravi Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies